El menú de Todo Liga TV es el siguiente. Estuvimos con el chino Horacio Peralta, que nos enseñó a patear penales. Peleado o cotejo entre Juan XXIII y Ebraica Maccabi. No te muevas, porque arranca Todo Liga TV. Amigos, bienvenidos. Un placer estar con ustedes nuevamente. Comenzamos a disfrutar esta gran aventura de Todo Liga TV junto a la Liga Universitaria. Voy a resaltar lo que vamos a ver ahora en el color que les presentamos. El gran complejo de Ebraica Universitario. Y así lo vivimos con ustedes. A ver, no hay jueces. No se ven los jueces. Yo tengo un shortcito negro, una remera negra en la camarita. ¿Me animo a ponérmela? Les pinto unos bigotes ahí con corcho, quemado. Eso sí, el partido lo arreglo seguro. El primero que me dé 200 mangos, ya está. No necesito a nadie, a nadie alrededor, no voy en tren, voy en avión. Yo si fuera juez jugaría un partido por menos. Yo suspendo todo. Si la línea no está marcada, no están firmes. En la cancha no tenés nada para quejarte. Es divina. Es de trabajo infantil. ¿Qué es esto? ¿Cómo andaba? ¿Cómo se hace? 20. ¡Ah! Estuve ahí. Nueva generación. Bueno, vamos arriba. Los pocos técnicos que vi metido, media hora antes, ya caminando, calentando. Sí, sí, siempre hacemos eso. Es parte de mi trabajo. Trabajo de esa manera en todo el lugar. ¿Y se ve que lo disfrutás? En el profesionalismo o acá. ¿Se ve que lo disfrutás? Sí, si no podés trabajar en el fútbol. Es muy difícil. Me encanta, sí. Pienso que el futbolista siempre trata de estar lo más cerca posible de serlo. Lo del entrenador a veces es una excusa también. O te vas adaptando a eso. Tienes que dejar de ser futbolista y creo que estoy mejorando en esa etapa. Hace varios años que viniste trabajando con estos muchachos. Un cambio generacional de hace varias temporadas. Que los resultados ya se están dando. Sí, sí, por suerte. El tema que tenemos en el Juan XXIII que trabajamos solo con... O sea, son elegibles solo los muchachos que hayan ido al instituto. Entonces, a veces generacionalmente se dan diferentes contextos que hacen que este año no tenemos gente. Y bueno, nos pasó eso después de muchos años de hacerlo bien. Y la verdad que hubo un quiebre ahí generacional. Y y está. Y tuvimos que echar mano nuevamente a la sub-20. Trabajar mejor ahí. Por suerte, este equipo que está jugando es un 80% de una sub-20 que salió campeona de la B. Que subió la A. Y donde hay buenos jugadores. Y la apuesta sigue siendo así. Felicitaciones a Braica. Más adelante venimos con todo el partido de la fecha. Señores, avanzamos con TodoLigaTV. Momento en este segundo bloque. Demostrarles el fútbol de Braica. Dirigido por Danilo Baltierra. ¿Se acuerdan ustedes, no? Futbolista profesional. Y Juan XXIII. Y para nosotros, justamente, Danilo Baltierra fue Ecuador número 2. Todos los pasajeros que viajan en este medio de transporte sean bienvenidos a un nuevo partido de la categoría de mayores de la Liga Universitaria de Deportes. En esta oportunidad, nos fuimos al nuevo y espectacular complejo de Braica y Maccabi. Para el enfrentamiento entre el local y el conjunto de Juan XXIII. En un choque trascendental por las posiciones de arriba en la Divisional C. ¡Parte poquito! Sí, pase tranquilo, Danilo. ¡Fuera, fuera! ¡Qué facha! ¿Y para las cámaras? Sí, sí, sí. Me imaginé. Porque vos jugadores de fútbol no tenés pinta. ¿Eh? ¿Vos jugás? Sí. ¿Sí? ¿Qué te pasó? Lesión. Lesión de cuadrice. ¿Sí? ¿Es grave o podés volver en breve? No, no. Si Dios quiere, puedo volver. El partido que viene, puedo estar capaz. ¿Aprovechaste la noche de ayer, por lo menos? No, no. La de viernes hubo un asado muy... ...paguita de grado el grupo. ¿Y después? ¿Te salió fuerte? Salió, pero tranquilo, tranquilo. ¿Tranquilo si es cortito, no? Sí. Viste como es, ¿no? El conjunto Maccabi se encontraba líder en esta Divisional y buscaba sacar la ventaja a Juan XXIII, que estaba tercero en la tabla y con posibilidades de llegar a la punta si ganaba este partido. El arranque fue para el equipo visitante. Vemos la definición de Agustín Castells. ¿Qué pasa cerquita? Mientras que Danilo Baltierra no dejaba de dar indicaciones. Vení a jugar, vení a jugar, casa, vení, rico, rico, vení a jugar, rico, vení. Vení rico a jugar. Peirano que pasa a jugar a la piseña. ¿Peirano? Sí, el capitán, pedíle, Peirano, por favor, pasa a jugar a la piseña. Está ocupando un lugar, ¿no? Sí, eso es verdad. La parota que estamos afuera compilados. No es que esté con bajo rendimiento, pero... No, al revés. Está jugando ahí, está jugando ahí. Hay que saber dar el paso. Sí, pero también es como un balanza para el cuadro. Viste, es un cuadro muy joven. Viste, ¿no? Es un cuadro de cámara que tiene que irse y... Sí, no, Leo, por favor. Ya agarraste la sub-20 de técnico, ahora, por favor, me da el paso y a dónde te pague. Ya está, ya, dirige la sub-20. Ya te vayas a jugar los sábados y haces con los sábados. Estamos juntando firmas para que Peirano vaya a preseña. Podría, ¿no? Che, vos estás a favor, ¿qué más? No, no, ahora está rindiendo ahí. Está rindiendo. Por ahora, este año nos merece el pase. Pero para el año que viene. Para el año que viene, sí. Para el año que viene, seguro. Todavía tiene algo para dar, por eso. Pero a la banco igual. Todavía le queda un poquito para dar. Bueno, pero va a seguir ligado el muchacho, pero tiene que dejar lugar a las nuevas camadas. ¿Se acuerdan que está saliendo ya en la tele? Sí, yo hace 10 años venía y ya era veterano. Y ahora vengo y lo veo. Eres pelado, ¿no? Eres pelado. Ya estaba por vivir. Era el último año de Peirano, último año de Peirano y... ¡Eres pelados! Y sí, ¿cuándo? A tendis a ver qué le pasa al número 50 del Juan, que parecía muy sentido. Pero como es joven, se la banca y sigue jugando. Y en la siguiente va a tirar la pata y se rompe todo. No va más para el joven talento amarillo. Pide el cambio y ahora a pensar en la recuperación, amigo. Como vemos, lo asistió el deter rival, el amigo Danilo. Y el neutral de la liga, el Canario Tequi, también estaba preocupado. ¿Qué pasó, Javier? ¿Te tironeaste? No tenés hielo hacia arriba, ni complejo, ¿no? ¿Querés un poco de hielo? Ahí allá arriba, hielo. Y por último, no podía faltar la mama, que seguro hasta el día de hoy debe estar bastante preocupada. Un año muy especial de la liga, ¿eh? Con toda la lluvia, el mundial. La verdad que sí. ¿De los más raros que has vivido en toda la experiencia? No, no de los más raros. Para mí fue más raro el de las elecciones del otro año, ¿te acordás? Que tuvimos que hacer unas asambleas extraordinarias, que también entre las lluvias y las elecciones, terminamos también a fines de diciembre del campeonato. Pero yo creo que la rareza de este fue la cantidad de fechas consecutivas que se tuvo que suspender. Cuatro fechas corridas, sí, es una cosa bastante atípica. Pero bueno, me parece que ha servido para reaccionar, para salir a buscar opciones alternativas que permitan de alguna manera terminar aún, a pesar de su contratiempo, dentro de los plazos. Muchachos, Riku, gota, cortó, cortó, vengan a jugar, nos piden, vengan a jugar. Seguían los gritos de Danilo para ver si se despertaba el equipo más cabeo, que en estas jugadas por derecha va a tener una chance clara para abrir el tranteador, pero el árbitro pita antes del gol, pero ¿qué cobró? Gracias, no, 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 no. Gracias, Danilo. ¿Cómo se califica? No, 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 esposo. Yo soy esposo de otra cadena. Ah, muy bien. ¿Dónde están? No sé. Acáимся. A la del auto. No, no, no. Por el lado hay una vuelta. Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Usted es madre de alguno de los chicos de acá? ¿De qué equipo? De joven y dejo. Ah, la están buscando por allá, creo. ¿Su esposo está sentado allá? Sí. ¿Qué? ¡Está acá! ¡Jajaja! ¡Está acá! Estaba porque me dijo que la estaban buscando igual Bueno, encontramos a la señora y nos fuimos al descanso Partió bastante trabado, ¿no? Un poquito Vamos a ver qué viene en el segundo tiempo Hay que jugar el partido que se presentó No hay que jugar el que me imaginen Hay que jugar el partido que se presentó Entonces, ¿cómo se presentó en primer tiempo? ¿Con ambiente en contra? Con ellos llegando bien por los costados Doblándonos por afuera ¿Qué hay que hacer? ¡Marcado! ¿No? ¿Lo que el equipo hizo? ¡Marcado! ¿Vos oí? No, chico, al principio parecía que estabas jugando a 2-20 ellos Sí, nosotros también Nos pudimos tocar la pelota con otras partidas Y bueno, vamos a ver hace un tiempo Se bajamos un poco la pata y jugamos un poco más a fútbol Considí que arrancaron mejor ellos que terminaron dominando Sí, tuvieron un par de oportunidades Y bueno, fueron errores nuestros para mí Y nosotros agarramos un par de goles también Vamos a ver el partido Gracias Con las manos ¡Dale, Marten! ¡Vos, Fede! Una charla técnica que saca a Messi Esa casi Sí, sí ¡Dale, Mica! ¡Para el medio! Pablo, quédate! Esta es divina ¡Pablo, quédate en el medio! ¡Quédate ahí! Todos los segundos tiempos que son... Doble intensidad de Braika Sí, porque... Deja un golpe de energía, pero... Deja una apuntada, pero... Que la aceptamos Sí Aunque vayan ganando... Peor 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 ¿Sí? Lindo, precioso ¡Mindo! Esto no lo vamos... Esto no lo vamos a filmar Pero vamos a poner como que tu lesión fue de pulgada Esto es una lesión así de las nuevas Una lesión de los veteranos Viste, pues justo acá los pibes hoy Te estaban matando Querían aprovechar las cámaras Para meterte en presión Para pasar a preseña Sí, sí, sí ¿Cuánto más vas a tirar? Allí ya le dejas en claro a la juventud de Juan No, no, este... Estoy tranquilo, está... Estamos trabajando bien con... Con los dos planteles La sub-20 y la mayor Y hay muchos jugadores que... Que están para... Para prenderse... En el equipo principal Y... Y realmente... Este... Tenemos un equipo que... Que va a generar... Buenas actuaciones de acá a 5 años Así que... Estamos tranquilos de que me puedo ir a la presaña Entre un poco Sí Mientras sigan jugando Darío, Pacheco y el Chino El Leo Pairano Sigue en el juego 23, eh... Arranca Andonga la segunda parte Con el conjunto de Braica Muy motivado Por haber terminado mejor Que a su rival En los primeros 45 minutos Y porque Juan Había sufrido dos variantes Por lesión Que habían debilitado su poderío ofensivo Considerablemente Y de arranque nomás En una falta cerca del área El tecla Mauricio Márquez Va a colocar el 1-0 Para Braica Brillante El lanzamiento del experimentado volante Le rompe el arco Al golero amarillo Y pica en Punta de Braica Que ahora le gana 1-0 Juan 23 El Juan salió a buscar el empate Pero nosotros nos quedamos Con el player que vivió más intensamente el partido A partir de ahora Te mostramos El partido de Danilo Batierra Me alegro Me alegro Me alegro Me alegro Al otro lado Matías Me alegro Me alegro Abriste Abriste Dale Dale Me alegro Salta afuera Apoya Me alegro Me alegro Me alegro Ahí va Me alegro Ahí va Al otro lado Matías Matías Me alegro Me alegro Me alegro Volvemos No No Bueno Sin la cámara Pero Él decía un poco que Estamos pegando un poco el resultado Porque está siendo un poco mentiroso Los últimos 3 partidos Hemos tenido mucha Mucha oportunidad de gol Y no la hemos metido adentro Y los partidos se han terminado por un gol solo Cuando la diferencia es mayor Ustedes hoy la vieron Donde le den la pelota a ustedes Lo que vi yo es eso Donde le den la pelota a ustedes Y lo dejen jugar Es lo que intentamos hacer Lo que trajo a tierra La idea de él Y bueno Mientras nos sigue dando resultados Lo vamos a entrar Se salen campeones Si El año pasado Si hablabas de descenso Mauro había dicho que se depilaban todos Si ¿Saben campeones que te depilás? De arriba hasta abajo De arriba hasta abajo No quiero ver eso Y mataremos al traidor Nos vamos señores El próximo sábado estaremos pegadito al fútbol uruguayo Para seguir compartiendo esta gran aventura Que lo disfrutamos y muchísimo Que es todo Liga TV Y la Liga Universitaria Recuerden que todos los domingos Los esperamos en Océano FM Con Weekend Deportivo Que tengan una buena semana Chau